En este vídeo vamos a continuar con la decodificación de los símbolos que se encuentran encriptados en los murales del palacio egipcio de la ciudad de Medellín. Como ya hemos repetido, estos murales, estos bellísimos murales, fueron elaborados por el eminente pintor antioqueño Camilo Isaza, que era un mazón y en este palacio funcionó durante mucho tiempo una logia de la mazonería en Antioquia. Como ya dijimos, la geometría sagrada y la numerología está insinuada y encriptada por todas partes en estos murales que son muy amplios y que se encuentran en cantidad de círculos, cuadrados, triángulos, etc. que nos insinúan la numerología, ya sea sutil o literalmente en muchos de los cuadros que vemos en el monitor. Pero en este vídeo vamos a hablar brevemente del significado del número 9 y para el efecto vamos a utilizar un diccionario de símbolos de un autor francés que es Chevalier. Es un diccionario esotérico muy interesante que nos puede dar una idea de lo que nos quiso insinuar el maestro Isaza. Dice lo siguiente sobre el número 9. En los escritos homéricos, este número tiene un valor ritual. Demeter recorre el mundo durante 9 días a búsqueda de su hija Perséfone. Leto sufre durante 9 días y 9 noches los dolores del parto. Las 9 musas han nacido de Zeus en 9 noches de amor. Así que 9 parece ser la medida de las gestaciones y las búsquedas fructuosas y simboliza el coronamiento de los esfuerzos, el término pues de una tarea, de una creación. Los ángeles, según el pseudo Dionisio Aeropagita, en Grecia están jerarquizados en 9 coros o tres tríadas, que significan la perfección de la perfección, el orden en el orden y la unidad en la unidad. Cada mundo está simbolizado por un triángulo, una cifra ternaria, el cielo, la tierra, los infiernos y 9 es la totalidad de los tres mundos. Según un autor, René Alendi, el número 9 aparece como el número completo del análisis total. Es el símbolo de la multiplicidad que retorna a la unidad y por extensión el de la solidaridad cósmica y la redención. Y agrega, todo el número, sea cual fuere, dice Avicenna, no es sino el número 9 o su múltiplo más un excedente. Pues los signos de los números no tienen más que 9 caracteres y valores con el 0. Los egipcios llamaban al número 9 la montaña del sol. Y la gran novena está hecha de la evolución en los tres mundos divino, natural e intelectual del arquetipo trinitario Osiris, Isis, Oru, que representa la esencia, la sustancia de la vida. Para los platónicos de Alejandría, la trinidad divina, primordial, se subdivide también en tres, formando los nueve principios. Y voluntariamente, añade a Lendi, la arquitectura cristiana procura expresar el número 9. Así, el santuario en París de la Monial está iluminado por nueve ventanas. En las enseñanzas de la más antigua secta filosófica de la India, la Vaiseshika, se encuentran nueve principios universales. Y la iniciación órgica, admite tres ternas de principios. El primero, comprende la noche, el cielo y el tiempo, el segundo, el éter, la luz y los astros, el tercero, el sol, la luna y la naturaleza. Estos principios constituyen los nueve aspectos simbólicos del universo. El número 9, dice Parménides, concierne a las cosas absolutas. Las nueve musas representan, por las ciencias y las artes, la suma de los conocimientos humanos. Litúrgicamente, la novena representa la terminación, o sea, el tiempo completo. Esta existía en el culto Mazdeo y se la encuentra en el Cenabesta, donde numerosos ritos purificados y notorios se forman con una triple repetición ternaria. Así, las vestimentas de un muerto deben lavarse nueve veces, y esta triple repetición ternaria se encuentra en numerosos ritos de magia. Más adelante se afirma en este diccionario. Por ser el nueve, el último de la serie de las cifras, anuncia a la vez un fin y un nuevo comienzo, es decir, una transposición a un nuevo plano. Se encontraría aquí la idea de nuevo nacimiento y terminación, al mismo tiempo que el de la muerte. Ideas cuya existencia hemos señalado en varias culturas, a propósito de los valores simbólicos de este número. El último número del universo manifestado abre la fase de las transmutaciones, expresa el fin de un ciclo, el término de una carrera y el cierre del anillo. Este pues es un breve resumen, una breve introducción de lo que podría ser el significado, esotérico del número nueve, que es mucho más amplio, pero que ya con esto nos da una idea de lo que nos quiso insinuar nuestro pintor Isaza en los bellísimos murales del Palacio Egipcio de la Ciudad de Medellín.